El secreto del éxito, manejar bien lo que uno tiene. Aprender sobre bienestar financiero no fue tan fácil. Es decir, saber cómo manejar bien los chelitos para uno vivir con más calma, estar preparados para las situaciones difíciles y además lograr la tranquilidad que siento ahora. Pero no siempre fue así. Me costó mucho entenderlo. Entonces conocí finanzas responsables del Banco BH de León y aprendí en mi idioma y sin términos complicados a manejar bien mis finanzas. Únete a nuestra comunidad finanzasresponsables.bhdeleón.com.do y ponte para tu progreso.